Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy un nuevo video para la comunidad de PlayStation 3. Vamos a actualizar Potato Patch en su versión 13.5. Recuerden, 13.5 para que no me estén preguntando en los comentarios si la pueden poner en la B13, si la pueden poner en la B13.14. En realidad pueden ponerla en la B13.14, pero hay algunas cositas que no le van a dar, que no le va a funcionar. Todos los créditos para Saúl Gutmann, en el comentario fijado, van a encontrar un enlace a su Twitter para que puedan ir ahí y darle un buen apoyo a Saúl Gutmann, para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Yo mostrándole que pueden hacer una copia de seguridad de su Savedata para no perderlo. Fíjense bien, fíjense lo que estoy diciendo y fíjense bien las imágenes. Y lo que voy a hacer ahora es copiar el Savedata propiamente dicho. Si no saben cómo copiar un Savedata, hay otros videos en el canal donde muestro específicamente cómo se copia. Bien, una vez que copiamos el Savedata a nuestra consola, lo que vamos a hacer es iniciar el juego. Muchas veces recomiendo que después de copiar un Savedata o de hacer alguna instalación, reiniciemos la consola para que no tengamos ningún problema de pantallazo negro. Una vez que ya iniciamos el juego, vamos a ir rápidamente a lo que es el menú editar, el apartado de extras, o sea, ahí donde tenemos para editar jugadores y equipos. Y una vez que ingresamos ahí, no nos tiene que dar ningún tipo de error. Bien, aquí estamos ingresando. Recuerden pasar por el Twitter de Saúl Gutmann, ¿sí? A dejar su apoyo. Nos vamos a la parte de editar jugador y aquí lo que vamos a buscar es un fichaje en particular en lo que es la Liga Argentina. La Liga Argentina vamos a buscar un cambio en particular que es de pozo, en talleres. En talleres, ¿sí? Lo tenemos ahí, por ejemplo, a viveros también, que es algo que se pueden fijar. Me fijé recién ahora y iba a ir a talleres, pero me fijé en viveros. Lo tenemos aquí. Después tenemos también en otros equipos de la Liga Argentina. Yo les voy a ir comentando. Les voy a ir comentando si ustedes ven que tienen a viveros en la Liga Argentina porque está hecho el cambio. También está, quería comentarle, está Pozo, está en Platense Marinelli, está Jonathan Gómez en Rosario Central, está Erazo en San Lorenzo. Bueno, XXX. También tenemos lo que es la Liga Profesional del Torneo Binance actualizado, pero también tenemos no solamente los fichajes, sino los dorsales, que muchos me dicen y a muchos les cuesta por ahí hacer su propio, diríamos, sabedata o que les molesta o que no saben hacerlo. Tienen los dorsales todos actualizados. También tenemos algunas cositas actualizadas como lo que son cosas que vienen para la Euro. Antes teníamos en la B1 lo que es Francia y Países Bajos y ahora tenemos parte de la Euro también Inglaterra, Portugal y Alemania. Bueno, podría comentarles algunas cositas más que trae este Sabedata, pero bueno, es una continuación de la B1 y tranquilamente se han actualizado, como les dije, varias cosas en la Liga Argentina y varias cosas y detalles que a muchos les cuesta actualizar. Chicos y chicas, una vez más, pasen por lo que es el Twitter de Saúl Gutmann, dejen un buen comentario, dejen un like. Ahí también pueden obviamente encontrar el canal de Telegram donde pueden encontrar mucha más información sobre esto. Ustedes sabrán a qué me refiero cuando digo mucha más información. Los invito humildemente a suscribirse a mi canal. Espero el video les sirva, les guste. Si tienen alguna cosita que el Sabedata no les parece que esté bien, me lo dejan en los comentarios, no hay ningún tipo de problemas. O pasan por el Twitter de Saúl Gutmann, ¿sí? Cada vez que lo digo me acuerdo de la serie Breaking Bad. Pero bueno, pasan por el Twitter de Saúl Gutmann y le van diciendo, mira, falta tal persona en tal equipo o el dorsal de tal persona, de tal jugador. No está correcto. O X motivos. Ustedes lo van a ir viendo. Si hay algo que no les conforma, no les gusta, pueden pasar tranquilamente por ahí y dejar su sugerencia. Ahora sí me voy a despedir como siempre y les voy a pedir que humildemente se suscriban al canal, que dejen un fuerte like y que activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Les dejo un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video.